LISANDRO LÓPEZ PURMANO LÓPEZ LA QUISO PICAR LA QUISO PICAR A DÓNDE A DÓNDE LA VAS A PICAR pero bueno uy se viene el Racing de momento estoy jugando con clase mundial si que se nos complica más por ahí que cuando jugamos en profesional obviamente se nos complica más menos mal a mí no era hoy si que se nos complica más es una realidad pero bueno ya el profesional ya lo teníamos ya lo tenemos hecho ay lo que saqué ojo con esta no bueno gol de Racing chicos gol de Racing nos dormimos gol de López gol de dicha pase y al medio pase de largo con el mío mirá mirá no el día atrás no te la puedo creer cinco minutos perdí un acero nos miraron todo el primer tiempo no pudimos hacer nada ahora toca nos toca a nosotros ya está hecho agua humillando bien no no fue fue bien limpio Fabra no lo voy a hacer en toda la liga por mal que esté en el club voy a hacer que no le dan un encuentro a ningún no por mala leche por mala leche y encima es malo hace que lo pude ese sí pegó en el palo que parecía que había entrado vamos López dos penales errados en un partido ese no es mi goleador no lo voy a tener que bajar a calidad profesional vale ay rojo ay rojo querido vamos López vamos López vamos López López Se gana todo el mundo en derro que era el penal de seguido en un partido 4 o 5 penales no sé cuantos fueron. Allá no te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. No, no pegues en el palo. En el mundial se nos complica bastante, más controla un equipo como Racing, pero bueno, eh, creo que hay. Tampoco lo vamos a dejar aficionado. Este gol ya me lo metieron un montón de veces, amigo. Racing, qué desastre, amigo. Se cansó de cobrar Otsai, de cobrar más, no, un desastre. Bueno, partido con Banfield, de visitantes esta vez. En cancha de Banfield, medio nublado, Rodríguez juega contra su ex ex club. Ojalá que salga el directo hoy, pero vamos ya. Y cada penal que cobraba por un, por, cada jugador era un penal. Uy, lo que salgo otra. Corno para Banfield, chicos. Uy, Andrada la maní. No, no, pape. La verdad que sí, es impresionante. No la sacó Andrada. No, 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 no. Esto es una mentira. Andrada pasó de largo. Andrada. Llega, 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 llega. No, que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar. No, que va a llegar. No, que tiro el... Ay, lo cerquita que pasó la vía adentro, amigo. Ay, Andrada. Viva. Ay, ay, ay. Está bien alboreado. Bueno, corran, chicos. A ver. No, muy abierto. Era más cerrado. Sí, rojo. Sí. No. Yo le iba a agarrar al Lolo. Loja. Acá no me sorprendería nada en esta punta. Ya van a meter un gol de Atolo. Hagan de caso. Es la cosa. Tomás Aldi, levanto la cabeza, punto. Disparo. Gol. 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 ¡No! ¡Qué dito! ¿James? ¡Dicioso! ¡No le toman ni para nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mauro, 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 Mauro Espera Villa por el otro lado Centro para James ¡Vamos! ¡Go! ¿Pasaste? ¡No! ¡Te pasó! ¡Pepe! ¡Gol! ¡Pulpo era! ¡Pero bueno! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Carlos! ¡Gol! Ganamos 4 a 0, tranquilos La verdad, un partido Que parecía que iba a ser más complicado O sea, se nos empezó a complicar Dato López nos empezó Nos fue vacunando y vacunando O sea Fueron 3 seguidas que nos vacunó Anuñón Me parece si iba Anuñón Fueron 2 seguidas Hay 13 seguidas que nos vacunó Y después otras más No digo que no San Lorenzo ganó los dos partidos Estamos séptimos Y Tucumán ganó los dos partidos Tenemos ganó nacional por ahora Los mayores ¡Chimichurri! No, no, no Chimichurri no Chimichurri no Esto ya me pasó Estoy así porque esto ya me pasó Me acuerdo que me ocurrió Fue Agapane Y mi abuela Hice un chiste así Dijo Agapane Y él le metió gol a la Nuz después Yo lo cargando con chimichurri Y metí el gol Pásame, pasame ¡Cardona! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Cardona! ¡Let's go! ¡Buena! Ahí está Cuidale, cuidale Dale, boca, dale Así que buena gente Yo espero que les haya gustado El video Yo soy Nacho Y nos veremos en la próxima ¡Bye!